La Junta Directiva de la Asamblea Nacional mandó a crear la Comisión Especial que analizará la solicitud de la juez Indiana Gallardo de Desafuero para los diputados Raúl Herrera y Edi Gómez para que enfrenten un proceso judicial donde la Fiscalía los acusa de homicidio frustrado y amenazas. En plenario se dio a conocer los que integrarán la comisión. La diputada Irma Dávila, la diputada María Auxiliadora Martínez, el diputado Javier Vallejos, el diputado Edwin Castro y el diputado Wilfredo Navarro. Luego de este anuncio la comisión se integró donde quedó establecido que el día 27 de noviembre los dos diputados que tienen en juego su inmunidad tendrán que comparecer ante la comisión especial. Así lo expresó el diputado Wilfredo Navarro. Nosotros solo tenemos los documentos del juzgado. Los diputados tendrán que presentar sus alegatos en su defensa, las pruebas que consideren pertinentes, las cuales nosotros vamos a evaluar y la comisión determina si cabe la apertura de pruebas o no. Aunque la comisión es la encargada de evaluar las pruebas, en plenario se decidirá si dan paso o no a la desaforación de los dos diputados. Noticias LPTV, Julieta Róliga.